buenos días buenas tardes buenas noches amigos y amigas de youtube volvemos una vez más con el multiversus vamos a estar probando a ver si nos toca un un como se llama un todos contra todos de forma medio casual así visto rápido si prestan atención van a notar que estuve jugando un poquito fuera de cámara subí un nivel más a morty subí un poquito más a guismo simplemente tenía ganas de jugar pero no no tenía el tiempo o sea no estaba justo como para para ponerme a grabar así que dije bueno juego unos minutos en silencio fue muy raro jugar en silencio quiero quiero que sepan eso no sé qué personaje vamos a estar usando hoy vi a alguien romperme todo con aria stark a veo que cambiaron la el banner citó de esta skin bueno vamos a ir con esto soy un par de niveles también subí un nivel para ser exactos en el pase de batalla así que tenemos un banner citó nuevo de fondo vamos a estar viendo qué onda vamos a estar jugando más o menos media horita lo usual para el capítulo esto debería salir el miércoles si no me equivoco para el para hoy martes ya hay bueno el fondo no está tan bueno me imaginé que iba a ser algo de los como se llama de los luni toons vamos a poner esto vamos a coincidir un poco con coso a mí me gusta así pero éste hace una reducción del tiempo de las habilidades no no vamos a ir de esta manera pensé que iba a ser algo de los luni toons pero o sea es algo de los luni toons pero siento que es simplemente un agujero y listo como que me imaginaría que iba a estar no sé el cerdito de los luni que nunca me acuerdo el nombre o algo así tipo un poco más de de color algún tipo de animación o algo la que tiene batman es simpática ayer vi alguien con la del cabo anoche con la del caballero la que yo quiero es la sigo queriendo digamos de esa manera sin así todo me parece que las mejores son las del fuego y la del la de la casa embrujada en términos de que se salen un poco del tamaño del banner y ese tipo de cosas nada charla charla casual vamos tú que tú que no me acuerdo nada cómo usar y otra cosa es vamos a ver si podemos llegar porque estamos muy cerca a los trescientas victorias estoy a cuatro si no me equivoco que son básicamente cuatro rondas así que vamos a estar no no le pegué estamos muy cerca de la de las trescientas victorias de matchmaking así que me gustaría poder llegar si veo que falta una podemos como hay que tonto que soy quise encadenar dos cosas y no bueno ahí estamos no yo lo logré detener esa no Ah Suki Ah, mirá como me esquivó No Esa Bueno, estamos en match point igual Más allá de que No estoy jugando del todo bien Díganme qué onda Cómo viene, si están viendo House of the Dragon Cómo viene la serie Tengo entendido que Se picó Se picardo Ah, no Te estoy decepcionando, Harley La estoy decepcionando, Harley Igual una de las eliminaciones que tuvieron ellos Fue por puro error mío Ah, no sé por qué se Ah, mirá el golpe Que me está metiendo Yagi No Esa Muy bien las chicas Muy bien Siento que Harley hizo bastante más que yo Pero bueno Es un personaje Relativamente más sencillo No, mentira Juega bien y punto Eso es lo importante Bueno, tuvimos dos eliminaciones cada una 399 de daño Por parte de Harley igual Me pasó pero Bastante por encima Igual lo importante es que ganamos Vamos a darle una tostadita Ya que las tenemos Y eso nos deja Si no me equivoco Saben qué Vamos a revisarlo Creo que es 397 Ya que mi main es Bugs Bunny Me gustaría llegar a las 300 victorias Con Con Bugs Puntualmente ¿Dónde está esto? Acá 297 Vamos a seguir con Aria Porque tengo ganas Si ganamos Dos rondas Eso nos va a dejar O sea Supongamos que jugamos una partida completa Y la ganamos Eso nos va a dejar En 299 Y después solo deberíamos ganar Una más Vamos a Intentar Ir por ello De paso vamos a Intentar sacar las misiones del pase Para seguir avanzando Un poquito más Vamos a estar jugando Con un Morty Nivel 18 Bastante bien Un Steven Universe Nivel 17 Y un Superman En nivel 21 Nada mal Nada mal ¿Qué me conviene acá? Porque se puso todo de proyectil La verdad es que no tengo idea Vamos Vamos con esto No ¿Sabes qué? Vamos con el de reducción De tiempo de cooldown Porque me parece que a Morty Le puede venir bastante bien eso De paso La insignia de Morty Es como muy rara Es muy rara En fin Vamos Vamos a avanzar Hoy tenía el parcial de la facultad Uno de los primeros parciales de esta semana Después ahora dentro de dos días El jueves Tengo el otro Así que Juego esto Y ya me voy a poner a estudiar El parcial que tuve hoy Igual se suspendió Porque había paro Aparentemente Nos enteramos con mi compañera En el acto En el lugar de los hechos No No recibimos ningún aviso Así que Fue como una situación Medio rara A ver Steven Effortless 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 Pero me Me llenaron La cara de duda Tuki Eso Tengo que experimentar Un poco más Con los ataques Que hacen Con las mejoras Que hacen daño ¿Cómo que se llama? Elemental Tipo las que Hacen daño De hielo Daño de fuego No La verdad es que Es algo que no manejo Pero Ah mira como Eso Ah mira No me querías dejar Hacerla Eso Ah mira Puedo Sé que puedo Transportarme A ver Batman si Tú Que fue eso Tuki Saluden a Superman Que se nos va Así No Se eliminó Solo por querer Eliminarme a mi No Superman Que hiciste El La área Contra la que jugué Ayer Que era como Nivel 30 Una cosa así Me pegó Una sacudida Tipo me enganchaba Los ataques De una manera Que nunca había visto Estoy Claramente Sorprendido Ya Tuki 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 Eso Tuku 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 No hubo Tuku 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 Esta vez Para Superman Eso Y ahora Si Eso Ahora Si Tuki Tosa Mirá lo que está Esa victoria Con Morty Papá Bueno Fue Fue una muy buena Forma De terminar La partida Bueno Las cuatro eliminaciones Las tuvo Las tuvo Morty Igual No podemos No darle una tostada Encima hizo Como 400 y pico De daño Nada mal Nada mal Para Para el Morty Que a ver Que sacamos Bueno Second wind Beneath your wings No me colocase Pero acá me dice Que todavía no lo conseguí ¿Por qué me lo dio? Bueno No importa Vamos a Entonces Estamos en 298 Vamos a jugar Con Vamos a jugar Con Bugs Porque Si llegásemos A ganar Una partida completa Con eso Llegaríamos A las 300 Victorias Es como el objetivo Del capítulo De llegar A las 300 Victorias Y la verdad Es que Bugs Lo sigo pensando Como mi main Es el primer personaje Que desbloqueé Y todo Ok Dos Bugs Nivel 22 Contra Dos Superman Uno nivel 21 Y el otro nivel 26 Me parece que esto Es importante Esto no No tanto Esto Vamos a poner esto Y Two enemies That are not affected By ice If the projected Knock Enemies Back Muchas cositas Eso Vamos a ponernos Este Así Combinamos Igual voy a dejar El del cooldown Vamos a estar Viendo Que onda Break the ice Ok Es una de las últimas mejoras Supongo De Superman Es una habilidad Que no use mucho También estábamos Como bastante Espejados En términos De los banners O sea Yo tenía El de los Looney Tunes Liso Liso Looney Tunes Había como una especie De capicúa De los banners Sería una gran partida Para ganar esto Solo lo voy a decir De esa manera Yup Tuki Tuki Eso Eso Ok Así Esta sería una gran partida Para ganar No pues No mi cielo Ah Mirá Che No me están dejando jugar Vale El otro Vax Por lo que veo Tampoco Tuki Bueno Ahí Logramos pegar un golpe Pero Che Saben jugar Estos Supermans O sea Lo podíamos haber Inferido Por sus niveles Fantabulosos Pero Eso La partida Es un Ah Ya estamos En match En match Point Ah Me están Rellenando La cara De duda No me están Dejando jugar Boludo No No ¿Qué está pasando? Me saborearon De una manera Dije No me están Dejando jugar Y literalmente 90 de daño Y mi compañero Hizo 39 Ni los pudimos tocar De hecho Ellos tampoco Hicieron mucho daño Simplemente Nos eliminaron No importa No nos vamos A rendir tan fácil Dios Dios No Vengo Las partidas De anoche Fueron una cosa Así Tipo Dije Bueno Voy a jugar Con mi main Un ratito Y Y eso Lo que ustedes Vieron recién Dios mío Pero No No pudimos Ni mover Yo Me gustaría Creer que son Son amigos O algo Pero la verdad La realidad Es que no No Es muy raro Sería raro Porque no comparten Plataformas Que son como cosas Que suelo tener en cuenta Pero El resto De las habilidades Y todo Coincide Así que quizás Son dos amigos Que encima Los dos Son main Superman La verdad Es que jugaron Re bien No puedo decirles Nada Nosotros tenemos Buen nivel También Pero Pero nada No nos dejaron Hacer nada Básicamente Tuki Bueno Logramos hechizar A uno Igual Insisto Esta partida Ganarla Sería Un espectáculo Perdón Si no hablo Tanto Pero Me parece Que la partida Esta Lo amerita Ah Mirá como Me agarró Che No me están Dejando O sea Te tiran Para un costado Y Despedite De tu cuenta No me están Dejando jugar Eso Mirá como Me esquivaste El ataque Bueno Largamos Una Eliminación Lo cual Es raro Eso Usé ahí Bien La Mirá El golpe Que me metió Bueno Logramos Meterles Una eliminación Por lo menos Lo cual Es Considerando Como vino La partida Pasada Es bastante Bien Dos eliminaciones De hecho Ay No le No estaba Cerca Ah Me congelan Ah Ok La primera vez Que veo La primera vez Que veo Que Los supermans Congelan Así Nada Vamos a darle Tostada Porque jugamos Muy bien Igual No puedo decirle Nada Pero la primera vez Que veo Que Que Me congelan Así Y lo coordinaron Lo hicieron Los dos juntos Nos congelaron A los dos Y sacaron Doble eliminación O sea Fue como La jugada De la partida Si esto fuera Overwatch Eso sería La jugada De la partida Pero No de la partida Desde que vengo Grabando Básicamente Vamos a probar Una vez más Con Pax Money Ah Yo pensé Que Este capítulo Iba a salir De las 300 victorias Y todas Las Todos los Los combates Son así No creo Pero bueno Vamos a hacer Nuestro mejor esfuerzo Mirá Es uno de los superman Con los que estábamos Peleando en contra Recién Los otros son 28 y 29 Los guachos Eh Bueno Tu enemis Bueno Vamos a ponernos esto Simplemente porque Y Me gusta este acá Después lo otro Que se yo No sé si coincidimos tanto Pero esto Me parece que nos puede Venir bien a los dos De paso Lo pruebo Dije que quería Probar un poco De daño Más elemental Me gusta La mejora Del daño Por rebote En este mapa Puntualmente De la casa Embrujada Porque Hay como muchas Paredes Y techos Y cosas Y es como que se aprovecha Bien Vamos a ver Vamos a ver Que onda La verdad es que En la última partida Que tuve contra esos dos superman Me sentí un poco mejor Y tuvimos un par de eliminaciones Pero Igual nos pasaron por encima O sea De vuelta Lo que fue la última Lo que fue la última Pelea Esa combinación De De freeze No No la vi Pero Eso Yo estoy jugando Medio flojo Me parece Eso No No llegué No usé la Ok Lo tiraron A A superman Yo siempre Yo siempre digo Que en estos juegos El nivel No es tan importante Realmente Tipo No sé Me pasó mucho En el overwatch En su momento Cuando lo jugaba Que Eso Chicos No me están dejando Jugar En ningún caso Hoy Será que yo estoy jugando Mal nada más Pero Mirá como A ver Bueno Tuvimos una eliminación Bien ahí Por algún lugar Se empieza No Ah Mirá como La zafé igual Pero Pero No Usa No Como me está Jodiendo Jake No Esa Ay no No le iba a sorrir Sacamos una sola eliminación La saqué yo Pero Me están Están costando Hubo un Hay un video Que el título Es como Que es esto Esports Pero me parece Que esta la continuación De esa De ese video Porque El título va a ser Esports La segunda parte Al menos Que saquemos Las victorias Que necesitamos Si es así El título va a ser Llegamos a las 300 victorias O algo así Algo más aburrido Y Soso Pero que para mi Es más significativo Yo voy a seguir Jugando con Bugs Porque quiero Esas dos victorias Con Bugs Bunny Capaz Aria Me está diciendo Ah Me cambiaste Ah Pues no Mi cielo Vamos a jugar Esta la verdad Es que no estuvo mal Me parece raro Esto con proyectiles Porque Me parece que Él no tiene proyectiles Pero no importa Vamos con esto Vamos a hacer Mirá Ya que estamos Vamos a poner esto acá Vamos a poner Vamos a hacer más Nuestro propio juego Vamos a dejar igual El del frío Porque le viene bien a él Eliminaciones dobles 66 Yo creo que estoy En 40 y pico Así que No estoy tan lejos De paso Los personajes de ellos Siento que combinan Un poco más Que los nuestros Son dos brawlers Igual O sea Combinan en el sentido Que hacen básicamente Lo mismo Sentí que los dos Estaban jugando bien Me llamó la atención Porque no noté Algo Como explosivo En el caso De los dos Superman Sentí que Me estaban pasando Pero por encima Como que no No había chance Acá no noté Algo particularmente Poderoso Por así decirlo Pero Al mismo tiempo Tipo No sentí que No me dejaran jugar Los muchachos Pero Tuki Ah Mira Yoink Eso Eh Te pegue agua también A ver Shake Si te vas Eso ¿Qué es eso? No estoy pegándole a nada Ahí está Che Morty sabe Sabe usar el personaje Claramente No Me está Me está Esto está más difícil Que el final Que el parcial Que debía tener hoy Supuestamente Mirá A ver Morty Si querés irte Un ratito O shake Cualquiera de los dos Me viene bien Que se vaya Eso Eso Bien ahí Lo fuimos a buscar Y conseguimos La eliminación Tu que Ah Mirá como me esquivó El coso No lo sé 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 Tiempo Para usar Un poco Stretching Justo Bugs dice Lo de Stretching Cuando el shake Se está estirando Y Y me está Golpeando Bueno Me parece Que fue más útil La victoria De ellos Nos pasaron Por encima Igual Pero no fue Como cuando Peleé Contra los dos Superman Que Que fue una Catástrofe Dicho esto Me fue mejor Que Superman En las dos En las dos rondas Y En el sentido De que Yo pensé Que me habían pasado Por encima De una forma Catastrófica Y Lo sacamos Del otro Superman Y no le fue Tanto Más bien Así que De hecho Lo hicimos mejor Nosotros Lo cual Me hace sentir Mejor a mí Bueno Tenemos Un 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 chistecito Con No me sale La palabra De tont En este momento Un gesto Con Una provocación Ahí está Con Para Yagi Que se yo El siguiente Pase de la batalla Es este banner Que no me interesa Mucho Espero que arregle En algún momento Las cosas Que se ven Como pixeladas Esta eliminación Me copa Esto No me No me llama Y ella me llama Y ella siempre Me llama Esta también Puede llegar A estar piola No sé Que hay Más copado Para mí Lo que le falta Un poquito Al pase de batalla Es más skins Tipo acá Recién En el nivel 42 Tenemos una Con Tommy Sherry Que está bastante Piola igual Digamos todo Y después Tenemos En el nivel 50 La que yo quiero De Pero es la última La de Bugs Bunny Nos falta Un año Para llegar allá Si Estamos muy lejos Todavía A ver Wui Si le das A aceptar Wui excepcional Por favor Te lo pido Vamos a intentar Conseguir Esas 300 Por favor Te lo pido Vos jugás bien Wui Confío en vos Simplemente Creo que Tuvimos mala suerte Tuvimos malos Enfrentamientos Pero si no Le das a aceptar Es como que Me la pones difícil Digamos de esa manera Dale Si no Lo que puedo hacer Es cambiar de personaje Ahora ya no lo puedo hacer Waiting for party member Vamos a cambiar de personaje Vamos a ponernos otro Vamos a poner a Harley Simplemente porque Tengo ganas Y después Porque podemos cambiar De personaje En medio de la ronda Y después Vamos a intentar Con Bugs A ver si Si Wui Hace otra cosa Pongo Harley Porque la verdad Es que el personaje Me copa Me parece Sí Literalmente Harley No tenemos todo el día Si Wui No No acepta Creo que sale Irse Bueno Sabes que Wui Lo siento mucho Pero No estabas Aceptando No estabas No estabas Poniendo para empezar La partida Así que Nada Harley Vamos a volver Con Bugs Puro Bugs Tuvimos un precalentamiento Con Aria Nos fue bastante bien Y ahora que elegimos A Bugs No nos va tan bien Van a ser niveles altos Todos Sí Bueno Yo soy el nivel Más alto Eso no quiere decir Nada igual Pero Acá vamos a poner Esto Y el del rayo No sé qué hace After a move On the ground For 4 seconds And the next project Applies shock To enemies Ok Ya que estamos Practicando un par de cositas Vamos a poner eso Y Este Este no me lo quiero sacar Porque Cofisila Es un gran nombre Primero Y segundo Porque me parece Que nos viene bien En general Hay otras mejoras Que me parece Que están buenas Para reducción De tiempo De habilidades Capaz podría seleccionar Una u otra Pero tendría que Desbloquearlas Me parece Estoy Perdón Golpeé un poco El micrófono Estoy intentando Ahorrar Un poquito de oro Porque Yo tengo La teoría De que vamos A tener Dos personajes Más En lo que va De la temporada No solo Blackada Mi Porque Lo que me llama La atención Es que tengamos Al Eh ¿Cómo se llama? A la versión Mala De Gizmo Al Gremlin malo Transformado En Ay mirá para donde Tire esto Hace mucho que no juego Con bugs Me parece Me parece que ahí Reside el problema Eso No Mirá como te la esquivamos Eso Y Ah No me pude llegar Esa también está Muy buena Che hoy Nos están Llenando No nos están Dejando jugar Yo estoy jugando Bastante mal Digamos todo Pero Eso Pasó acá Chicos Pero Están Los Nuestros oponentes Están jugando Re bien Bueno Tuvimos una eliminación Bien ahí Eso Ah mirá como me esquivaste Tomá Eso Dos eliminaciones Bien ahí Muy bien ahí Nos emparejamos Yo dije que estaba jugando mal Y ahora Empecé a hacer eliminaciones No me voy Quiero confiar igual Pero Eso Bien acá Tuki Ah mirá como me Reboto No No Usa Eso Ahí estamos Eso 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 No 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 Eso Tuki Tuki Eh Eso Ahí estamos A ver No Eso Eso Muy bien Muy bien Vamos Vamos Perdón si me quedé callado Y dije eso Veinte veces nada más Pero Estaba Concentrado Ese final Lo podría haber ganado Cualquiera de los dos equipos Pero ganamos nosotros Tres eliminaciones Con bugs Nos intentamos reponer un poco Vamos a ver si llegamos Nos falta una ronda más A ver Sugar 2.99 Si te animás a la revancha Si no vamos a jugar otra Bueno Vamos a jugar otra Así que No importa No importa Vamos a intentar Una rondita más Por lo menos Y con eso Esperemos ganar la próxima Si ganamos la próxima De la partida que sea Ahí terminamos el video No voy a aceptar esa revancha Me parece A mi lo que me interesa Es llegar a las 300 Y coronarme con eso Y después Vemos lo demás Y después Lo podemos dejar Para otro capítulo Pero Llegamos a las 300 victorias 300 victorias No son nada Vamos a ponerlo así Como para indicar Como que llegamos facilito Y no decir Que las últimas partidas Me estuvieron costando Un animal Bueno Bueno Después Esto Estos van a ser Este es muy fácil De dar Siempre me olvido Siempre me olvido Usar los tons Y los emotes Y ese tipo de cosas En Esto El que hace más daño Si Vamos a poner esto Dale Estamos esperando A Que se conecte Alguien más Para No quieren No quieren No quieren dejarme Llegar a las 300 victorias Es lo único Es lo único Que anhelo No Matchmaking Me imaginé Que iba a haber Un error de matchmaking Porque no No estaba encontrando La No estaba encontrando Partida Y me llamó Un poco la atención Use tons During the match They are fun Ok No sé si Tons Es lo mismo Que emotes Me imaginaría Que no Así que vamos a intentar Usar los emotes Puntualmente Nivel 19 20 24 El nivel más alto Es el de Harley Este me parece Que nos viene bien A los dos Esto Nos puede venir bien Este también Vamos a dejarlo así Vamos a ir así Y Bueno Ellos tienen El golpe de melee potenciado Harley tiene el nivel 24 Estamos bastante parejos De nivel Ya igual En esta altura Bueno De hecho La partida de recién Éramos Medianamente De este nivel Y yo saqué La mayoría De las De las eliminaciones Después de decir Que no estaba jugando Muy bien Sé que me puse las pilas Pero Digamos El nivel lo tengo No es que estoy acá Porque De casualidad Pero Ya Me gusta Me gusta que parece Que arreglaron Un poco El matchmaking En el sentido De que Te impone Con gente Que tiene Más o menos Tu nivel Eso Bueno Tuvimos La primera eliminación Del equipo Eso Ah Cómo me esquivaste Esto Che El gizmo Está jugando Bien Eso Hasta que Ya no juega bien Eh Che Te estaba pegando Gizmo No vale eso No sé cómo hacer Esa Pelotita Con Con Morty Me mata Harley En el autito Eso 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 Eh Jejeje 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 Ah Bueno No No estoy enganchando Un golpe Che Ahí está Vení acá Harley Doink No Ah Pensé que podría haber hecho El El especial Para arriba Pero se ve que Ya lo había usado Ahí estamos A ver si Harley Se va Si Se fue Saludenla Que se nos va Eso Hoy estoy usando Mucho la palabra Eso ¿No? Bueno Tuqui Perdón Pero ahora me pegué Con la palabra Eso En la cabeza El ruidito Que hizo Al meterse En el auto Me muero Bueno Perdón Ahí estamos Saluden a Gizmo Que se nos fue No No Mirá lo que me hiciste Eso Bien ahí El trono es tuyo 300 victorias Online Perdón el grito Pero Sacamos Ese logro Logramos lograr ese logro Sacamos Las 300 victorias Después de un par de partidas Bastante complicadas No van a aceptar la revancha Perfecto Porque yo tampoco la iba a aceptar Nos vamos con la pera en alto Una vez más La pera La frente Todo en alto Y sacamos Las 300 victorias 300 victorias No son nada Por las 300 Que quedan Vamos a decirlo De esa manera Eso me parece Que amerita un like Espero que les haya gustado Vieron como salió El logrito ahí Por ahora me despido Mi nombre es Polinchi Síganme para ver más contenido Subo videos todos los días A las 15 y a las 20 Salvo que pasen cosas Como tener dos exámenes En una misma semana Pero no importa Déjenme un comentario Cualquier cosita Que personaje les gustaría Que use la próxima O algún consejo que tengan Y O simplemente digan Che Los Superman Te llenaron De bollo la cara Nos vemos la próxima Espero que les haya gustado Chau 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 Chau